de mayo del 2022 y el número ganador para Culón anoche es 1 9 7 0 19 70 le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto es correcto 19 70 efectivamente el número ganador es 19 70 no olvides jugar tu raspa y listo en los puntos la perla lo tiene todo feliz noche 14 20 21 21